...de alto impacto que han sucedido en nuestro municipio, en Guitana Roo y en nuestro país. Devolverle la seguridad y la tranquilidad a todos los benitojuarenses, a todos los rincones del municipio, es una de las responsabilidades que asumí al iniciar mi gestión. Exige trabajar sin descanso y exige trabajar sin distracciones. Los procesos electorales requieren de gran concentración, requieren de grande enfoque. Desde mi punto de vista, no existen condiciones para hacer una campaña y gobernar al mismo tiempo. No son actividades compatibles y tengo que escoger una o la otra.